Cada espacio de mi necesita de ti Ya no puedo seguir sin ti un minuto más No lo puedo ocultar, junto a ti quiero estar Sentir tu respirar, navegar en tu mirada Déjame encontrar en tu inmensidad El calor de amor ya no puedo más Mi vida necesita de tu amanecer Ya no puedo vencer, solo puedo decir Que te necesito más Esa luz que hay en ti, quiero para extinguir Esta oscura realidad de no poderte encontrar Mis sentidos y yo no hacen más que soñar Que en mi mundo ya estás y solo te quiero amar Déjame encontrar en tu inmensidad El calor de amor ya no puedo más Mi vida necesita de tu amanecer Ya no puedo vencer, solo puedo decir Que te necesito más Nadie podrá pagar lo que siento y quiero dar Aunque el mundo llegue a su final Yo no te dejaré de amar Yo no te dejaré de amar Déjame encontrar en tu inmensidad El calor de amor ya no puedo más El calor de amor ya no puedo más El calor de amor ya no puedo más Mi vida necesita de tu amanecer Mi vida necesita de tu amanecer Ya no puedo vencer, solo puedo decir Que te necesito más Que te necesito más Que te necesito más Que te necesito más